Ataque. Brutal en el diario Sport contra Florentino Pérez, el Real Madrid y Kylian Mbappé. Pero brutal. Esto no es ironía. Brutal. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Andaba yo tan tranquilo, de hecho estaba hablando con mi madre, porque me ha dicho oye que tu padre ha ido a por más tomates, ¿ya te has terminado los otros? Me dice, digo, madre, no es que no me los haya terminado, que obviamente no me los he terminado, es que ya tengo tres frigoríficos en casa llenos de tomates, si me das más tomates, a lo mejor me tengo que salir yo de casa, pero bueno. Estaba yo tan tranquilo, hablando con mi señora madre, de hecho que me ponga a mirar los comentarios de YouTube, porque ya sabéis que me gusta leer lo que me ponéis y demás, y me encuentro con esto. ¿Lo lees, no? Bueno, oye, que vete a ver un artículo de Emilio Pérez de Rozas en el diario Sport, y he dicho, bueno, voy a hacer caso a esta persona, y madre mía. Lo que me he encontrado es una barrabasada. No os lo traigo entero, porque es bastante largo, debo reconocerlo, pero lo he leído, he hecho lo de siempre, rescatar lo más interesante, y os voy a traer aquí cuatro capturas, creo que son, cuatro o cinco, y os voy a leer lo más destacado de ese artículo. Y después, una pequeña reflexión, pero ya os aviso, el artículo, aparte de ser una barrabasada, es tan patético, es tan, tan patético, que luego os contaré quién lo escribe, bueno, ya lo sabéis, en dónde trabaja, y todas esas cosas que es muy importante saber. Primera captura. Llevamos un montón de meses, bueno, años, con el tema de que el Real Madrid no es nadie, o poca cosa, si no fichas al francés Kylian Mbappé, nacido para jugar en el Real Madrid, y cuyo pecho de mármol le viene que ni esculpido para esa camiseta blanca de tanta solera que, no nos engañemos, últimamente empieza a lucir ya unos lámparones por su escaso comportamiento digno que no veas. Por eso escribo que lo voy a contar y me quedo tranquilo, al menos que alguien se quede tranquilo, despachado y alguno, que no digo que vaya a ser, Dios me libre, Florentino Pérez, o el perfecto José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, se lo lea. Si la operación Mbappé la protagoniza en desaparecido Núñez, el parlanchín y manos tijeras Gaspard, o hasta el mismísimo Josep María Bartomeu, el Madrid se estaría partiendo de risa, llamando Puticlub al Barça y mofándose de cómo es posible que el mes que un club derroche 200 millones de euros cuando, en 10 meses, podría tener a Mbappé gratis. Siguiente captura, pero no, que va, que va, el Madrid está escribiendo, contando, radiando y televisando que el sumo pontífice de la nueva catedral, es que me estoy riendo muchísimo, me vais a perdonar, en la que Florentino ha convertido el remozado Santiago Bernabéu, por cierto, empezó con un presupuesto de 575 millones de euros y ya va por los 725, hace bien, es un auténtico genio, lleva más de dos años convenciendo a Mbappé, por cierto, ha debido convencerlo de forma ilegal, pues tiene contrato en vigor y no se puede hablar con él hasta en el 2022, y tiene suficiente dinero como para pagar 170 millones más 10 en variables que dicen que es la última oferta y 35 millones de euros limpios al chico cada año. Tercera captura. Repito, si el Barça hace eso con un futbolista que en 10 meses viene gratis, los periódicos echarían humo, las radios escupirían fuego y las televisiones publicarían la carta de ajuste. Bueno, con el himno del Barça, pero lo hace el Real Madrid, que al parecer como Qatar, como el PSG, como el famosillo Nasser Alkelaifi, tiene el dinero por castigo. A ver, yo me río por no llorar, eh. Y ya acabamos con esta. Ahora, el mismo señor que impulsa la Superliga, que dice que la Champions ya no sirve porque no le proporciona los suficientes recursos, es decir, decenas de millones de euros y que clama por una inyección milmillonaria generada por un nuevo negocio televisivo, ese mismo señor, que se queda solo o casi, es el que ahora, de pronto, tras gastarse 725 millones de euros en la remodelación de un estadio, que tanto sirve para acoger a Kylian Mbappé como a Bruce Springsteen, va y pretende gastarse casi 500 millones entre fichaje, prima de fichaje y sueldo en un chavalito que esta última temporada ni siquiera ha ganado la Liga en menudo campeonato ni la Champions. Chavalito que en meses iría gratis al Madrid. Fantástico. Fantástico. Emilio. Emilio. Te quiero, te quiero, te quiero más que a mi familia, ¿verdad, Emilio? Dos cositas antes de... Lo primero, cálmate, Emilio. Es importante que te calmes. Joder, afronta las cosas con tranquilidad. Tranquilo. Como le digo a mis suscriptores, tranquilo. Es que eso de chavalito a Mbappé... No sé, estás nervioso, Emilio. Estás muy nervioso. Tranquilítate. Emilio Pérez de Rozas. Trabaja en Sport y trabaja o colabora en la cadena COPE. Que luego, esto viene bien porque luego salen los de siempre a decir, es que los streamers esquivayanos... Joder. La que tenéis montada en el periodismo. Con cosas como esta. Pero no saldrá hoy Juanma Castaño a decir nada a Emilio Pérez de Rozas. Hoy no. Y luego nos extrañaremos porque los jugadores quieren irse con quien sea antes que con esta recua de irrespetuosos que viven de generar resentimiento, rencor, todo esto. Es que se me llenaría la boca. Y ahora bien. Vamos a ver. El artículo es que ya lo habéis escuchado, lo podéis leer, está al alcance de todos. Vamos a ver. Dice, no, si esto lo hiciera el Barça... Emilio. Emilio. Es que me voy a poner nervioso yo. Emilio. Que tenéis una deuda en 1.350 millones de euros y por tu periódico no se ha sabido, precisamente. Emilio. Que estáis en la ruina. En la ruina. Que lo ha dicho Laporta. Pero no porque lo haya sacado Sport, que no lo habéis sacado vosotros. Emilio. ¿Qué lecciones vas a dar tú de si esto lo hiciera el Barça? Pues si esto lo hiciera el Barça a lo mejor no nos enterábamos porque lo escondéis todo bajo la alfombra. Emilio. Por favor. Vamos a ser serios. Emilio. Que nos contasteis que Neymar había costado 50 millones de euros al Barcelona. Y resultó que había un agujero de dinero tremebundo. Emilio. Emilio. Que no nos hablasteis de lo que pasó con el fichaje de Paulinho por el Barcelona. Que llegó por 40 kilos, se fue por otros 40 de aquella manera y no se supo nada más. Emilio. Emilio. Que tiene... Tenía. Tenía. Messi. Un contrato de 555 millones de euros y no dijisteis ni mu. Es que esa es la diferencia. Que del Real Madrid se cuenta todo y del Barcelona no se cuenta nada hasta que revienta. Claro, hasta que ya no le queda otra que salir al presidente de turno a decir, señores, la situación del Barcelona es dramática, tenemos una deuda de 1.350 millones de euros y nuestro límite salarial excede en esto. Es que eso no pasa en el Real Madrid, Emilio. Que no te lo dice Quillo Barrios, que no te lo dice un tuitero random, que te lo dice Florentino Pérez, las cuentas del Real Madrid y Javier Tebas, que esa es otra. O sea, Javier Tebas, pues hombre, un poquito de ayuda sí que le ha intentado dar al Barcelona, querido Emilio. Pero de eso Emilio no habla. De cómo la Liga intentó... Bueno, intentó no. Le dio información privilegiada al Barcelona para poder inscribir a Messi. De eso Emilio no habla. Nos cuenta chorradas, que es lo que está contando. Chorradas. Y vamos a ver, Emilio, que yo sé que te fastidia, pero Mbappé, lo de decir que Mbappé, poco menos, que es un tuyido. Hombre, Emilio. Y hablar de... No, es que en la Champions... En la Champions me vas a hablar, Emilio, de verdad, de un chico de 22 años. Que tu superequipo del alma, el equipo de moda del fútbol mundial, se las ha comido de todos los colores en Europa en los últimos años. Es decir, Emilio, amigo mío, mientras tú veías al Real Madrid ganar cuatro Copas de Europa en cinco años, que no lo has visto en la vida. Te lo voy a recordar. Que no lo has visto en la vida. ¿Y sabes quién lo ha conseguido? El Real Madrid de Florentino Pérez, correcto. Eso que tú no lo habías visto en la vida, pues mientras sucedía, el Barcelona se comía ocho en un sitio, cuatro en otro, seis en otro, cuatro en otro otra vez, tres en casa. Así, de todos los colores. No hacía falta que lo contase la prensa ni que lo contase Florentino. Lo vimos todos. Así que esto de mofarse de Mbappé con estas historias y demás, vamos a ver. Y ahora ya, por ponerme un poquito en serio. Luego profundizaré, cuando se haga oficial el tema de Mbappé, profundizaré en un vídeo sobre esto. Pero, Emilio, lecciones vuestras. Vuestras. Al Real Madrid, ninguna. Ninguna lección. A Florentino Pérez, menos. Vosotros, que habéis estado callando todo lo que estaba sucediendo en el Barcelona, que no dijisteis nada, y lo sabíais, y lo sabíais, del tema Messi, de la ruina que tenía el Barcelona, de la deuda que tenía el Barcelona, de los gravísimos problemas que tenía el Barcelona, no vais a dar lecciones a nadie. Y menos vais a decirle a la gente que, si esto lo hiciera el Real Madrid, cuando todo el mundo sabe, o todo el mundo que tiene dos dedos de frente sabe, que aquí los dueños del relato sois vosotros, por lo que he dicho antes. Porque las cosas del Barça no se cuentan, pero las del Real Madrid saben todas a la luz. Pero ya sabes tú, Emilio, lo que se ha gastado el Real Madrid en un estadio. Lo sabes tú. Lo que no sabes es la letra pequeña, los acuerdos, los créditos, etc. Lo sabes tú. Eso sí, no sabías qué casualidad que el Barça tenía una deuda X, que el Barça tenía un agujero tal, y que el límite salaría tal. Eso no lo sabía Emilio Pérez de Rozas. Eso no. Eso en Sport no salió. Hombre, ya al final, claro, ya al final tenía que salir. Porque ya no sabía todo el mundo, y tampoco es plan de reírse más de lo que habéis hecho de la gente. Que yo sé que es difícil asumir que el Real Madrid sí tiene dinero para poder acometer un fichaje como el de Mbappé. Lo sé. Y aunque te duela, te diré, y eso es lo que profundizaré en un vídeo próximamente, que esta operación en cuestión es la mayor hazaña de un club a lo largo de la historia del fútbol. Y ya te lo explicaré. Yo, que no soy nadie, fíjate lo que te digo, me va a permitir el lujo decir que te lo voy a explicar. Te lo explicaré porque es una gran hazaña. Pero si pones a juntar cositas, lo entiendes fácil. Un club de estado, un jugador tal, Francia, Catar, Real Madrid... Te sale fácil, Emilio. Si te quitas la bilis de encima, y hablas con tranquilidad, y piensas con tranquilidad, te sale fácil. Por cierto, para terminar, esa mofa que has hecho de la Superliga y demás, que me parece muy bien. ¿Sabes qué otro club está metido en el tema de la Superliga? Correcto. El Fútbol Club Barcelona. Que es que parece que está el Real Madrid solo. No. También está el Fútbol Club Barcelona. Será porque a nivel económico, o lo que sea, al Fútbol Club Barcelona también le interesa el tema de la Superliga. Pero bueno, es más fácil decir la cantidad de barrabasadas que has soltado en un artículo. Que eso sí, espero que te hayas quedado a gusto. Tú has dicho en el artículo que te querías quedar a gusto, pues te habrás quedado a gusto. Y yo me alegro, porque estoy a favor de que la gente sea feliz y pueda vivir tranquila. Eso sí, a partir de ahora, cuando vayas a la COPE, o cuando vuelvas a escribir en Sport, hazlo con calma. Hazlo con tranquilidad. Intenta no ponerte tan nervioso. Que yo sé que es difícil ser antimadridista. Sí lo es. Si es que al final ser antimadridista es una mamatoria constante. Lo es. Y te digo por qué. Porque habéis vendido vuestras teorías, historias, la era Messi, no sé qué. Y de repente Madrid gana Champions una, otra, otra. Cristiano Ronaldo le empieza a quitar valores de oro a Messi, etc. Y este verano, este verano, en el que estáis hablando de Messi, la grandeza de Messi, el PSG, este verano será recordado por el verano, ojalá, en el que Mbappé fichó por el Real Madrid. ¿Por qué? Pues porque se va al más grande, Emilio. Se va al más grande. ¿Yo qué quieres que te diga? Si es que al Madrid no lo inventé yo, lo inventamos los catalanes. ¿Qué quieres que te diga, Emilio? ¿Qué quieres que te diga? Si el Real Madrid es el más grande, pues habrá que asumirlo. Es como si yo mañana cojo y digo, no, es que claro, si me viene aquí un tío con melena, pues se dirá que tal, pues no, pues él tiene melena y yo no. Pues el Real Madrid tiene grandeza y vosotros moda. No pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, cada uno tiene que ser feliz con lo suyo, Emilio. Muchas gracias por este artículo.